Bueno, ya estamos casi en víspera de Reyes, pero bueno, tenemos también que recordar esta noche de fin de año. Queremos dar la bienvenida al 2018, un año que va a ser redondo, porque ya el número, ¿verdad?, tan redondito, yo creo que va a ser un año muy redondo. Y cómo se ha vivido en cada sitio, ¿no?, cada fiesta, algunos en su casa, otros fuera, algunos en otras ciudades, otros en otros países, ¿no?, también en Marruecos. Fijaros, ¿no?, que pensamos, bueno, ¿y fin de año se celebra Marruecos? ¿Cómo se celebra y qué se hace en ese día? Así que no sé cómo serán estas tradiciones, pero nos lo va a contar nuestro amigo Félix, que ha estado allí un año más y que la ha vivido también con muchos amigos españoles. Así que vamos a ver cómo se vive esta fiesta desde Tange, en Marruecos. Bueno, Félix, feliz año nuevo. Feliz año nuevo y además qué alegría dar la bienvenida al año con esta temperatura, con este sol y en la playa, ¿no?, ¿qué más podemos pedir? Sí que es verdad, bueno, yo me estaba pensando cuando me mandasteis, incluso Manuela, que me mandó la invitación de su fiesta de fin de año. Yo decía, pero bueno, ¿cómo se vivirá en Tange, en Marruecos? ¿Cómo se vivirá esta fiesta? Así que quiero que me lo cuentes, ¿cómo se viven las fiestas en Marruecos? La verdad es que lo hemos pasado muy bien. O sea, es que nuestra querida Manuela Vilches es maravillosa, una gran anfitriona y ya son por lo menos tres años seguidos que voy a la fiesta de fin de año que empezó como una reunión de amigos de vamos a pasar en su casa el fin de año, ¿no? Y ahora ya la gente hace un paquete de hotel, de barco y de todo para poder disfrutar del nuevo año. Pues mira, te voy a hacer resumir, aunque verán imágenes de esto, que yo creo que las imágenes valen más que todo lo que podamos explicar. La gente iba vestida como las mil y una noches. Yo también iba con mi turbante, mis cosas doradas, mi llevador, que es un traje típico de allí, etc. Y todo el mundo iba con sus turbantes, sus galas, sus caftanes con piedra. Bueno, Pablo Milstein, que sabes que siempre venía con un turbante de la India. Le mandó la foto, espectacular. Lleno de pedrería, Miguel iba de faraón, o sea, una cosa increíble, ¿no? Pero lo divertido eran las sorpresas, más que el vestirnos y todo. Manuela tenía preparados caballos, unos caballos maravillosos para acompañar lo que era del hotel a su casa. La famosa María, ¿sabe lo que era María? Bueno, no es lo de fumar, no. Es una cosa que se llama a lo que se sube la gente cuando van las novias y la sientan a la novia y al novio. Eso se llama María. Entonces, iban cambiando y se va subiendo la gente y les bailaban los que estaban ahí, los sin agua, con música bereber. Bueno, todo la verdad que ha sido fantástico. Efectivamente, en Marruecos también celebran el fin de año porque, al final, este año es, digamos, el año es internacional, aunque ellos llevan otro año por el tema del calendario religioso, pero todo el mundo se lo pasa genial y los mejores fuimos nosotros. Bueno, sí, claro, que en Marruecos, ¿verdad? Que es otra época en la que celebran ellos. Tienen hasta la fiesta del dati. O sea, que fíjate tú, hasta la fiesta del dati, en la fiesta del desierto. Pero, precisamente, no se celebra el mismo día que nosotros le ha dado la bienvenida al año. Y, bueno, ¿cuáles han sido tus propósitos y tus nuevos proyectos? Bueno, yo creo que vamos a seguir en el camino de lo nuestro, lo que nos gusta, nuestro reportaje, nuestras historias de grabaciones y viajes. Nosotros, en concreto, este año tenemos varias cositas por hacer. Esperamos que salgan todas, algunos viajes internacionales y nuestras cofradías maravillosas. O sea, estaremos ahora, dentro de unos días, nos vamos a Asturias, a la cofradía del nabo, ¿eh? De la cofradía del nabo. Además, fíjate que en la cofradía del nabo hay embajadores como Borix Izaguirre, Miguel Bosé, hay políticos, hay cantantes, hay muchísima gente, ¿no? Y, además, es un tubérculo, ¿no?, un producto, una verdura que se utiliza para muchísimas cosas. Lo que pasa es que, bueno, todos nos reímos cuando dicen que el que se hace cofradía tiene que besar el nabo. Y lo tiene que besar porque le ponen un nabo gigante y lo tiene... O sea, hay fotos en internet curiosísimas de gente muy conocida besando el nabo. Y después nos vamos a Santar de Orense, el 31 de enero. Fitur, por supuesto, que seguramente te veremos allí también, ¿no? Sí, yo. O sea, que solamente enero ya tiene un montón de cosas. Y ahora me venían escribiendo de FES para volver a FES a hacer un reportaje bonito. Nada, que tengamos salud, Elenita, y que la gente nos quiera, nos apoye y que si quieren salir a nuestros programas que nos llamen. Nosotros vamos. Bueno, Fede, pues que se cumplan todos tus sueños y vamos a disfrutar aquí con Luis China, esta gran familia, aislada de esta gastronomía que nos ofrece para el especial Reyes Mago. Así que aquí estamos de lujo, como Reyes. Venimos para celebrar el nuevo año y Luis China en Gold Celebrity nos recibe con una mesa. Bueno, dice que es lo que va a traer, como siempre, espectacular. Bueno, pues vamos a ver imágenes de todo lo que nos ha contado Feli. Pues lo vamos a ver bien documentado con unas imágenes que yo mismo no haga portado. Entre ellas, fíjate cómo se presentan los platos. Bueno, una barbaridad increíble. Claro, no puede faltar el cordero. Bueno, pues vamos a verlas y ya veréis qué interesante. Guapas y nos iluminan bien. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vamos!